Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tato activao, ustedes conmelo andao Oye, a mi me importa poco lo que se diga del nida Oye, Alandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el míster, el politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como opina, si fuera Calde o Donoma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Su único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pago Critican si trabajo, critican si soy vago Viajo en primera y me tratan de segunda A un nena le encanta como el negro ¡Doy a España! ¡No barato! ear